vamos a ver en esta ocasión cómo realizar un diagrama de gantt o un cronograma aquellos que sigáis mi canal hace tiempo subí un vídeo en el que explicaba cómo realizar un cronograma diagrama de gantt en power bi vale bueno los diagramas de gantt se pueden hacer con mayor complejidad o con menor complejidad como todo y hay diferentes formas de hacerlo en power bi hay un complemento que es bastante completo os dejaré aquí arriba el enlace por si queréis visualizarlo en esta ocasión lo que voy a hacer es hacer un cronograma en este bastante sencillito con una metodología muy sencilla también se puede hacer a través de gráficos pero es un poquito más complejo entonces lo voy a hacer va a ser utilizar una metodología sencillita para que pueda realizar un cronograma para el seguimiento de un proyecto básico bueno un cronograma para qué sirve un cronograma sirve para tener visualizado gráficamente la evolución de un proyecto cuando queremos realizar un proyecto tenemos una fecha de inicio y una fecha de fin vale y de alguna manera tenemos que ver cómo va evolucionando durante esos días el grado de consecución del proyecto y para ello lo que hacemos es dividir el proyecto en diferentes tareas yo tengo aquí diferentes proyectos tengo tres proyectos cada uno marcado en un fondo de color diferente para que sea más didáctico y cada proyecto lo tengo distribuido en diferentes tareas y sus tareas a su vez lo tengo con una fecha de inicio una fecha de fin por ejemplo el proyecto 1 pues yo tengo asignado como fecha de inicio el 31 del 10 y como fecha de fin el 10 de enero y a su vez al distribuirlo en tareas pues he distribuido para cada tarea una serie asignada una serie de días lo que quiero es que en función de los días tener asignado para cada columna un día y aquellas columnas que coincidan con tareas asignadas a esos días me lo marque el fondo con un color determinado que yo voy a configurar vale sería algo como esto que yo tengo aquí yo tengo mi plantilla en blanco tengo mis proyectos tengo la fecha de inicio tengo por ejemplo la fecha de fin 31 del 12 del 2020 y luego lo que voy haciendo es asignando días pues este le voy a asignar 5 días no este empiezo el 6 del 11 y asignó 15 días hasta el día 15 y así sucesivamente se van rellenando cada una de las celdas aparte de eso yo lo que quiero es una vez que tenga completado todo esto voy a copiar para que sea más rápido yo lo que quiero es en función de la fecha que yo introduzca aquí por ejemplo si yo introduzco el 15 del 11 del 2020 que los encabezados de las columnas se me marquen de un fondo oscuro como diciendo mira estos son días que ya han transcurrido y por lo tanto todas aquellos días que tengan marcada alguna celda de color significa que tienen alguna tarea asignada y significa que esa tarea se tendría que haber realizado y si no se ha realizado pues vamos con retraso en el proyecto entonces para ello vamos a utilizar esta plantilla de aquí vale que es la misma que os he enseñado en el modelo aquí tengo una fecha de inicio y una fecha de fin vale la voy a copiar para ir más rápido y yo tengo cada columna la tengo asignada a un día yo lo que quiero es que en función de la fecha que yo introduzca aquí se me actualicen las fechas de las columnas por lo tanto lo que voy a hacer va a ser vincular la primera celda de mi primera columna con mi primer día el segundo día será el primer día más uno y así sucesivamente si yo arrastro hacia la derecha podéis hacer un cronograma todo lo extenso que queráis vale de manera que si yo aquí modifico y en lugar del día uno pongo el día 5 automáticamente se me actualiza el primer día y se me actualiza el contador y por lo tanto el resto de columnas bueno pues aparte de esto yo lo que quiero es que en funcí que aquellas celdas que coincidan con días que tienen asignado tareas se me marquen de un fondo de un color determinado que yo le voy a indicar a este para ello lo que vamos a hacer va a ser jugar con funciones condicionales en esta ocasión lo que vamos a hacer es utilizar la función y la función y es una función lógica de excel que para lo que sirve es para decirle a excel mira quiero que me hagas esta prueba lógica y esta y esta y esta todas las pruebas lógicas que nosotros queramos si se cumplen todas las pruebas lógicas va a devolver un verdadero y si no va a devolver un falso vale por lo tanto mi prueba lógica cuál sería para que esta celda donde estoy situada se me marque de un fondo de color se tiene que cumplir que el encabezado de la columna esté comprendido entre la fecha de inicio y la fecha de fin vale por lo tanto le voy a decir compróbame que el contenido de esta celda es mayor o igual a la fecha de inicio esa sería mi primera prueba lógica y además le voy a decir compróbame además que el contenido de esta columna el encabezado esta columna es inferior o igual a la fecha de fin si se cumplen estas dos condiciones yo quiero que me marque la celda de un color vale ahí está verdadero yo ya tengo formulada la primera celda lo que quiero es que está esta fórmula que acabo de crear quiero reproducirla en toda mi tabla vale y quiero que me vaya cogiendo me voy haciendo las comprobaciones oportunas de decisión por ejemplo me voy a esta celda de aquí quiero que me compruebe que el 3 del 11 está comprendido entre los valores que yo introduzca en estas dos celdas vale y así sucesivamente por lo tanto antes de arrastrar mi fórmula hacia abajo y hacia la derecha yo lo que tendré que hacer será comprobar si tengo que fijar la referencia de alguna celda vale aquí tenemos que jugar con referencias relativas y absolutas doy por hecho que lo que estáis visualizando este vídeo más o menos sabéis cómo funciona si no os animo a que busquéis algún vídeo para que os expliquen referencias relativas y absolutas que es algo súper útil y muy 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 utilizado en nuestro excel entonces lo que le voy a decir es quiero que siempre vengas a buscarme el encabezado de la columna independientemente de que yo esté aquí o aquí o aquí quiero que vengas a buscarme siempre el contenido de la fila 4 por lo tanto aquí aquellas celdas que hacen referencia a esta fila de aquí le voy a decir que quiero que marcar la fila quiero que la fila sea fija h4 y h4 de manera que si yo esta fórmula la muevo hacia la derecha me va a ir modificando la columna pero no la fila donde yo he puesto h4 el simbolito del dólar delante del 4 significa que siempre venir a buscar el contenido de la fila 4 pero a medida que yo arrastre la fórmula me va a ir modificando la columna vale además quiero que cuando yo la arrastre la fórmula hacia abajo también me funcione vale por lo tanto yo lo que tendré que hacer será ya he visto la referencia de la celda que hace referencia a los encabezados tengo que revisar la referencia de las celdas que hacen referencia a la fecha de inicio la fecha de fin entonces yo lo que quiero es que siempre independientemente de donde estés yo por ejemplo estoy aquí quiero que venga a buscarme esta celda y quiero que venga a buscarme estas dos por lo que tendré que fijar será la referencia de las columnas de la e y de la efe me vengo aquí le voy a poner el símbolo del dólar delante de la e y delante de la efe vale entonces yo arrastro hacia abajo arrastro hacia la derecha aquellas que coincida el encabezado de la columna entre las fechas de inicio y de fin me va a devolver un verdadero y si no me va a devolver un falso vale bueno pues esto que yo estoy haciendo aquí con formulación lo que tengo que hacer es introducirlo en un formato condicional vale yo me voy a ir a insertar inicio formato condicional dentro del formato condicional nueva regla y aquí voy a decir utilice una fórmula y aquí lo que voy a hacer va a ser copiar la fórmula que acabo de crear de manera que cuando esta fórmula se cumpla va a devolver un verdadero y como va a devolver un verdadero va a aplicar el formato condicional que yo le diga que en este caso va a ser quiero que sea un relleno rojo voy a poner un efecto de relleno voy a poner aquí de color rojo y le voy a poner desde el centro aceptar 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 y ya lo tengo vale lo que tengo que hacer es que aparte de que me aplique a esta celda primera que sólo la que estoy situada cuando he creado el formato condicional que me aplique a toda la tabla para ello lo que voy a hacer va a ser modificar mi regla me voy a administrar reglas la selecciono y fijaros que la regla que yo acabo de crear tiene como tres zonas tres partes por un lado está lo que quiero que compruebe que sería la parte de la izquierda en la parte central está el formato que quiero que aplique y por la y a la parte de la derecha está a qué celda se va a aplicar de momento se va a aplicar solamente a la celda h5 pero yo no quiero que se aplique sólo la h5 sino que quiero que se aplique a toda mi tabla que toda mi tabla va a ser de la h5 a la ni 10 por ejemplo porque quiero que me aplique el formato rojo a la desde la línea 5 a la línea 10 y aplicar y aquí está aquí lo tenéis esto aquí lo voy a borrar que solamente lo he hecho para explicaros lo de manera que si yo modifico aquí por ejemplo y le pongo del día 3 del día 3 del 11 del 2020 al 15 pues me marcan todos aquellos columnas que hagan referencia a días comprendidos entre estas dos fechas bueno pues aparte de esto yo lo que quiero también es que en función de la fecha que yo incluya en esta celda de aquí los encabezados de las columnas me cambien es decir yo lo que quiero es pues mira si yo introduzco el día de hoy quiero que me marques en un fondo oscuro los encabezados porque significará que esos días han transcurrido y todas las tareas que yo tenga asignadas a esos días ya tengo que haberlas realizado y si no voy con retraso vale entonces para ello yo aquí por ejemplo voy a introducir la función hoy si yo introduzco la función hoy cada vez que yo cierre y habrá este este se va a actualizar con la fecha de hoy vale bueno pues lo que voy a hacer va a ser aplicar otro formato condicional me voy a ir otra vez a inicio formato condicional nueva regla le dije que quiero una fórmula le voy a decir compróbame si esta celda es inferior o igual a estar aquí entonces quiero que el formato que me aplique sea que me pongas un fondo azul con una fuente por ejemplo de color blanco y en negrita aceptar aceptar vale y lo tengo lo que pasa que únicamente me lo ha aplicado a la celda sobre la que estoy situada para ello para que me lo aplique a todos los encabezados me voy a ir aquí a formato condicional administrar reglas y lo que os he explicado antes primero que es lo que quiero que me apliques qué formato quiero que me apliques a las celdas y a qué celda se va a aplicar vale quiero que se aplique desde la h4 hasta la ni4 que son las que yo tengo creadas y la fórmula daros cuenta que también la tengo que modificar porque porque aquí como están puestos símbolo del dólar siempre va a venir a modificar en todas las celdas que yo he dicho que aplique va a venir a comparar la h4 con lados y yo lado sí que quiero fijarla pero la h4 no por lo tanto tendré que modificar la vale entonces aquí le voy a decir que la h4 quiero que me la vaya moviendo a medida que se desplaza hacia la derecha y decir aceptar aplicar aceptar y ya lo tengo todas aquellas columnas que hagan referencia a fechas inferiores al 27 del 11 no tiene que haber marcado con un fondo oscuro y a partir de ahí me las marca con un fondo blanco de manera que me es más fácil poder comprobar mis proyectos si yo por ejemplo marco aquí el 15 del 11 del 2020 o el 7 y yo quisiera hacer un seguimiento de este proyecto pues lo que tendría que hacer sería ver a aquellas celdas que tienen un fondo oscuro y decir mira estos días son días que ya han transcurrido por lo tanto todas aquellas celdas que estén marcadas de un color determinado significa que son tareas que se tenían que haber ejecutado y si no se han ejecutado voy con retraso vale entonces una forma de poderlo comprobar si quisierais modificarlo para el resto de proyectos pues podéis hacer la misma fórmula exactamente igual que lo hemos hecho y aquí a formato condicional administrar reglas tengo aquí esta forma esta regla condicional tendría que hacerla exactamente igual pero cambiándolo para las celdas que afectan al proyecto 2 que son desde la 11 hasta la ni 16 vale y aquí en formato en lugar de ponerle un formato rojo le podría poner un formato azul y así sucesivamente pues nada más espero que os haya resultado utilidad si es así como siempre os agradecería que le dieras un like y si los contenidos resultan de interés pues mira sois bienvenidos si os suscribís al canal y le dais a la campañita muchas gracias que tengáis un buen día